Me llamo Lucía Asue, Bomio Rubio, siempre me gusta decir mi nombre completo porque creo que refleja muy bien mi realidad. Tengo dos nombres, uno es de Guinea Ecuatorial, el otro es español y dos apellidos, Bomio, que también es de Guinea Ecuatorial, y Rubio, que es español, así que esa es mi realidad, soy mitad ecuatorguineana y mitad española, y soy periodista. En realidad, yo comenzó mi carrera como reportera, pero yo ya era activista, y lo que he intentado hacer ha sido vincular mis dos ramas de interés. Entonces, tengo mi trabajo convencional como reportera en televisión española, en un programa de naturaleza y medioambiente, pero siempre que puedo, me escapo y hago otras cosas. Y antes de eso, por ejemplo, yo ya había estado aquí, en San Basilio de Palenque, grabando, porque yo trabajaba en un programa que se llamaba Españoles en el Mundo, entonces recorría el mundo, y siempre intentaba buscar los rinconcitos que tenían que ver con la afrodescendencia para convertir un contenido que normalmente es algo más específico en masivo, para que todo el mundo pudiera verlo. Después de estar ahí, me fui a Guinea Ecuatorial, allí estuve haciendo de guionista para la primera serie de dibujos animados, en la que los niños, los dibujos eran negros, tenían nombres de Guinea Ecuatorial, los paisajes eran ecuatoguineanos, y las historias también eran de Guinea Ecuatorial, con la importancia que eso tiene para la adquisición de referentes. Estoy encantada en Afroinnova, estoy encantada porque estoy conociendo proyectos de personas a las que después de conocer, admiro por lo que están haciendo. Y creo que también, no solo es interesante por conocer ejemplos de personas a las cuales imitar, sino porque creo que podemos establecer vínculos para hacer que nuestros proyectos mejoren, partiendo de la base de que nuestras realidades son muy distintas, pero se pueden encontrar algunas líneas en común a partir de las cuales trabajar y mejorar, errores comunes que hayamos tenido unos u otros y que podamos subsanar desde el conocimiento de esas experiencias en cada uno de nuestros países.